Entonces este es el regalo perfecto, amigas, porque aparte de que, miren, este estambre es tan bonito, tan bonito, que no necesitan ponerle una puntada muy así, este, difícil para quedar bien. Si no es tan bonito el estambre, que aunque le pongan una puntada tan sencilla, se va a ver muy elegante y bonito, ¿sí? A mí me encantó tejerla, yo la hice chiquitita, la hice como para su sillita o para su portabebé, pero si ustedes quieren la pueden hacer más grande y ahorita en el video les voy a enseñar cómo deben de medir con su muestrecita, que hagan de 20 puntos o 15 puntos por 15 vueltas, miren cuántas y ustedes más o menos calculen para que les quede exactita su prenda. ¿Qué les parece, amigas? ¿Verdad que está bonito? Fíjense que cuando tejí esta chambrita, mucha gente me escribió y me dijeron, una señora me pidió material, allá en España, que le mandáramos, porque les iba a hacer a sus nietas, pero fíjense, yo la hice chambrita como para bebé, pero lo más importante, lo más interesante de esto, que ella se los iba a tejer a sus nietas, una de 5 y una de 3 años, entonces iba a usar el mismo procedimiento, nada más que le iba a medir con la muestrita, como yo les enseñé, para ver cuántos puntos necesitaba para la de 5 años y cuántos puntos necesitaba para la de 3, entonces yo las invito a que tejan su chambrita, que es un suetercito hermoso, ya no es tanto como chambrita, sino es como un suetercito, que se lo tejan también a sus niños grandes, van a ver que les va a quedar muy bonito, a veces tenemos que dar un regalito a nuestras nietas, o tenemos que quedar bien con alguien, entonces esto es perfecto, porque es muy muy sencillo, es puro derecho, pero como les decía, el estambre es tan bonito, que no necesita una puntada muy muy bonita para verse hermoso, ¿sí? Pues entonces vamos a empezar, yo aquí me sigo componiendo de mis ojitos, en el otro video les platicaba a ustedes que me habían operado de mis ojos, esas operaciones ahora modernas, que son rapidísimas con láser, fíjense que a mí me molestaba mucho el estar grabando en el iPad los tejidos que a ustedes les enseño, y luego voltearme, como que sentía que no veía bien, entonces fui a ver al doctor para que me pusiera unos lentes, pero me dijo el doctor, oiga, pero si ahora hay unas operaciones muy buenas, y que no se quede muy rápido, pues dije, pues ahora vamos a estar bien, acuérdense que para que nosotros nos veamos bien, nos tenemos que sentir bien, entonces si tenemos algún problema de ojos, de oído, de algo, amiguita, las invito a que vayan al doctor, es bien importante, yo bien a qué contenta me siento, pues ahorita no me puedo maquillar, y sí me da un poquito de pena salir así, pero bueno, con ustedes no me da pena, porque yo sé que ustedes son mis amigas, y nos estimamos, y siempre estamos aquí platicando en nuestra casa, aquí en mi casa, les digo a las señoras, yo siempre estoy en su casa, y ustedes en la mía, entonces yo por eso me siento en confianza, de platicarles todo lo que a mí me pasa, y pues darles un consejito, ahora amigas, vayan, vayan al doctor, es bien importante, no saben, yo tuve nada más un día mis ojitos vendados, y después ya, ahorita si me pongo gotitas y todo antibiótico, pues porque me abrieron un poquito y todo eso, pero ahora hay aparatos tan modernos, que nos pueden curar muy muy rápido, entonces yo las invito a que vayan, y que se vean, que se traten amiguitas, no se dejen, no se dejen, hay que sentirnos bien, acuérdense que si nosotros estamos bien, las personas que nos rodean, también van a estar bien, ¿sí? Pues las quiero mucho, vamos a empezar esta clase, que les va a encantar, ahorita les voy a enseñar todos los colores, con los que contamos para tejer esta, hay un amarillo pálido, muy muy precioso, creen que dicen que es de buena suerte, hacer la colchita en amarillo, este, para que el niño salga del sanatorio, entonces las invito a que lo hagan en hueso, en rosita, el blanco se ve precioso, bueno, hay unos colores hermosos, no creo que nada más está este, ¿sí? Pues empezamos amiguitas, les doy la lista de materiales, y los colores. Los materiales para tejer esta colchita, con su chambrita, van a hacer 500 gramos, esta es para hacer una colcha pequeñita, ya si la quieren hacer más grandecita, se ocuparían las 5 bolas, ¿sí? Es este, Alice Baby Flower, miren, es un estambre hermoso, de veras que no van a encontrar ningún estambre más bonito, que este, que es para bebé, no suelta pelo, es muy suave, es ligero, o sea, especial, especial, para los bebés, ¿sí? Entonces, acuérdense, vamos a consentirlos tejiendo con este estambre Alice, se llama Baby Flower. Vamos a ocupar un par de agujas del número 5, el número 5, y para la orilla, vamos a ocupar un gancho del número 4, o número 5, dependiendo como ustedes tejan, ¿sí? Acuérdense que al final del video, les pongo los teléfonos, y las direcciones de las tiendas online, de las tiendas, tanto de España como de México, para que hagan sus pedidos. Acuérdense que es 100% seguro, hemos mandado muchísimos envíos, a todo el mundo. Entonces, espero que si gustan ustedes, pueden pedir sus materiales, y se les envían hasta su casa. Pues empezamos. Miren, vamos a montar los puntos. Yo para la colchita, como la voy a hacer pequeña, la voy a hacer de 80 puntos. Miren, hacemos un nudo corredizo, y lo metemos a la aguja. Yo de esta forma, les enseñé a montar los puntos, para evitarles, el que luego jalamos la hebra, y no nos alcanza la hebra, nos sobra. Y bueno, entonces miren, nada más cargamos, sacamos, y subimos nuestro punto. Sin sacar la aguja, volvemos a montar, sacamos, y subimos nuestro punto. Así nos vamos a seguir, así nos vamos a seguir, hasta tener 80 puntos. Si a ustedes les cuesta trabajo esto, pues pueden regresar a la forma, antigua que ustedes tenían, para montar sus puntos, no hay problema, amiguita. A mí se me hace muy fácil, miren, carga, lo sacan, y ya que lo sacaron, lo suben a su agujita. Y otra vez, no saquen su aguja, porque luego les cuesta trabajo, volver a meterla. Entonces, mejor así, sin sacar su agujita, van a ir montando sus puntos, hasta que tengan 80. Cuando ya tengan sus 80 puntos, entonces vamos a tejer punto derecho. Toda nuestra colchita, va a ser de punto derecho. Miren, meten, sacan, y ya que tienen su punto, lo sueltan. Si ustedes quieren tejerlo así, o quieren tejerlo así, mi mamá lo teje por acá, pero a mí me cuesta más trabajo. Como ustedes lo sepan tejer, pero así lo van a tejer. Ida y regreso siempre en punto derecho, para que les vaya quedando la puntada de musguito. Si, vamos a terminar esta vuelta, para que les enseñe, como iniciar la segunda. Miren, aquí ya terminé mi vuelta, entonces ahora volteo mi aguja, y el primer punto, lo saco sin tejer. Y los demás, lo sigo tejiendo en derecho. Ya ven, porque luego hay gente que se va una vuelta de derecho, una de revés, una de derecho, y me hacen punto yersi, o punto plano. No me deben, deben de quedar así, puros musguitos, puros chinitos, y de esta forma vamos a tejer, a tejer, a tejer, hasta tener el tamaño que nosotros queramos. miren, si ustedes no saben calcular los puntos, yo les aconsejo que hagan una muestrecita, como de unos 15 puntos, por 15 vueltas. Entonces miden, cuantas muestrecitas de 15, más o menos en un tamaño que ustedes tengan de cobija, y van a sacar exactito los puntos que ustedes necesitan. ¿Sí amiguitas? Entonces pueden hacer su muestrecita, o ya la pueden iniciar. Yo la hice chiquita, como para el portabebé, como para la sillita, con 80 puntos. Miren, yo ya tengo el tamaño que necesito, para mi colchita, ¿sí? Tiene que ser un poquito más grande de un cuadrado, le damos vuelta así, y un poquito más grande de un cuadrado, ¿sí? Acuérdense que las colchitas son tamaño rectangular. Ahora, ustedes la quieren cuadrada, pues ahora también ya se usan cuadradas. Bueno, cuando ya tienen el tamaño de su colchita, vamos a rematar, tomamos dos puntos, voy a hacer un acercamiento, tomamos dos puntos, los sacamos, soltamos los puntos, y regresamos este. Volvemos a tomar dos, los sacamos, y regresamos este. Y así nos vamos a ir rematando, bien flojito, amiguitas, no aprieten, porque si no les queda un lado flojo, y un lado apretado. Y de esta forma vamos a ir rematando. ¿Ya vieron? Va quedando esto hermosísimo. Yo quise hacer esta puntada, hay muchas otras puntadas, yo quise hacer esta puntada, porque fue la puntada que le puse a la chambrita, pero si ustedes quieren hacerle otra puntada, todas les quedan hermosas con este estambre. Miren que bonitas se ven las florecitas. ¿Sí? Entonces vamos a seguir rematando, para luego ya hacer nuestra punta de gancho. Al llegar aquí, que ya nada más tenemos un punto, no cortamos, amiguitas, vamos a seguir tejiendo con nuestro gancho. ¿Sí? Entonces vamos a tejer una vuelta de medio punto, todo alrededor de nuestra colchita, para sobre esta vuelta de medio punto, tejer nuestra orilla. ¿Sí? Miren. Es todo alrededor, medio puntito, pueden poner uno en cada vuelta, ustedes tienen que ir viendo de tal manera que les quede bien, que no les vaya a quedar hola nudo, ni les vaya a quedar jalado, que les quede bonito. Y toda la vuelta de medio punto, sencillo, todo alrededor, todo alrededor. Al terminar su vuelta de medio punto, vamos a unir aquí con un punto deslizado. Ahora vamos a tejer onditas, una, dos, tres, cuatro, y cinco. Miren, yo les voy a poner esta punta, pero ustedes pueden poner cualquiera de las cobijitas que yo he hecho, pueden ver los tutoriales, y le pueden cambiar la punta. He hecho puntas muy bonitas, como la de espuma de mar, de granizo, la colchita santi que tiene un abanico. Si ustedes quieren, pueden cambiarla. Esta que yo les voy a poner, está muy, muy bonita, ¿eh? Miren, son cinco cadenitas, prendemos sin dejar hoyito. En cada esquina vamos a prender cuatro juntos, pero ya todos los demás los vamos a prender normales. Tres, cuatro, cinco cadenitas, dejamos dos espacios, dejamos dos espacios, dos, y prendemos. Otra vez, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, dejamos dos espacios, y prendemos, ¿sí? Acuérdense, nada más, en las esquinas, aquí nada más prendí dos juntos, pero de este lado voy a tener otros dos. Ahorita llegando a la otra esquina, les voy a enseñar cómo. Esto es para darle vuelo a nuestra orilla, y que no se nos haga cucharita. Miren, quiero que vean, ya llegué a la otra punta. Ya puse uno, a ver, les voy a hacer un acercamiento. Ay, no tanto, no tanto, no tanto. Ahí está. Miren, ya les puse uno, sin dejar nada de espacio. Dos, tres, y cuatro. Y a todos los demás, le estamos dejando dos espacios. En todas las esquinas, vamos a hacer esto, ¿eh, amiguitas? Entonces, vamos a seguir tejiendo, hasta terminar nuestra vuelta, de onditas. Al terminar la vuelta, vamos a hacer un punto deslizado, y luego nos vamos a deslizar, hasta la parte de arriba, de la ondita. Aquí, y aquí. Y aquí vamos a iniciar, la segunda vuelta. Dos, tres, cuatro, cinco cadenitas, y prendes. Cinco cadenitas, y prendes, cinco cadenitas, y prendes. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Al terminar la vuelta, unimos con un punto deslizado, y nos deslizamos, hasta la parte de arriba, de nuestra ondita, para iniciar nuestra tercera vuelta. Vamos a subir con cinco cadenas, y un macizo en el mismo punto, para formar una B. Tres cadenas, y vamos a formar un pétalo. Metemos aquí, vamos dejando en espera, sacamos uno, y sacamos dos. Y dejamos en espera, el último paso. Luego, otro pétalo, en la siguiente ondita. Y en la siguiente ondita, otro pétalo, hasta que tengamos tres. Ya tenemos tres pétalos, y arriba de nuestro gancho, tenemos nueve hebritas. Ahora sí, sacamos todo, y cerramos. Ahora vamos a hacer, una, un pétalo más, para formar, nuestro cuarto pétalo. También de la misma forma, vamos dejando en espera, nuestro último paso. Cerramos, y en la siguiente ondita, tejemos una V. que va a ser, un macizo, dos cadenas, un macizo. Y así, de esta forma, nos vamos a ir toda la vuelta. Otra vez repetimos la flor. Tres cadenas, y aquí metemos. Yo meto así, en esas dos hebritas, para formar mi pétalo. Vean qué bonito va quedando. así, por el otro pétalo, en la siguiente ondita, mero en medio. Acuérdense que cada pétalo, es de tres palitos. tenemos, tenemos, me voy a ganar que sigue, otro, dos, y tres. Ya que tenemos los tres pétalos, cerramos, sellamos, y ahora tejemos nuestro cuarto pétalo. cerramos, y nuestra V, en el que sigue. Y así, nos vamos a ir toda la vuelta. Ahorita, les voy a enseñar, cómo está quedando. Así, nos vamos a ir toda la vuelta. Y cuando terminen, la vuelta, vamos a unir aquí, con un punto deslizado. A mí aquí me faltó una ondita, entonces acomode aquí la hojita, y por un ladito. ¿Sí? ¿Ya vieron? Tenemos que ver de tal forma, que nos quede completa la flor, y luego la V. Ahora hacemos un deslizado, y subimos cinco cadenas. Y un macizo. Ahora, tres cadenitas, y aquí en medio del hoyito, vamos a hacer otro pétalo. De la misma forma, que estábamos tejiendo los anteriores. Dos. Ay, Dios mío. Y tres. Cierras, y tejes tres cadenas. Y nuevamente, otro pétalo. Uno. Van dejando en espera, acuérdense. Dos. Y tres. Cerramos, y tres cadenas. Y luego, arriba de la V, vamos a tejer otra V. es un macizo, dos cadenas, un macizo. ¿Sí? Así vamos a tejer la segunda vuelta, de nuestra, de nuestra florecita. Otra vez, tres cadenas, y nuevamente los pétalos. ¿Sí? Así nos vamos a ir toda la vuelta. En la última vuelta, ya terminamos toda nuestra flor. Vamos a tejer dos cadenas, y luego dos más, para hacer nuestra lagrimita. Miren, nos regresamos a la tercera, a hacer un medio punto, dos cadenas, y prendemos acá. Otra vez, dos cadenitas, dos más, para la lagrimita. Nos regresamos acá, dos cadenitas, y prendemos. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Y esta es nuestra vuelta final, y ya ustedes si quieren, pueden decorar su colchita, con un listón, con unas flores, y eso depende, del gusto de cada quien. Ahorita les voy a enseñar, cómo está quedando, para que así lo hagan. Aquí en medio de la V, no vamos a prender, miren, si no nos va a aumentar. Vamos a prender aquí, en medio de la flor, aquí, y de aquí nos pasamos, hasta el otro lado de la V, y así nos seguimos toda la vuelta. Esto ya es nuestro terminado, y ahora vamos a ver, cómo queda. Les voy a poner un listón, un moño bonito, para que luzca. Pues, ¿qué tal les quedó? ¿Verdad que está bien rápido, y bien fácil? Háganla, amigas, háganla, está preciosa, les encanta. Ya, yo sé que a ustedes, les ha de haber quedado, igual de bonita que la mía, ¿sí? Pues, espero que les guste. Acuérdense que voy a estar, en Puebla, en el centro de comercio, pensiones, del 9 al 11 de junio, y para finales de mes, voy a estar en Oaxaca, no lo puedo creer, mis amigas de Oaxaca, por favor, espérenme, allá voy a estar con ustedes, es 30, todavía no tengo bien, pero parece que es 30 de junio, 1 y 2 de junio, ¿sí? Allá nos vemos, amigas, vamos a estar ahí en Oaxaca, luego les voy a pasar bien, todos los datos, en el Facebook, para que ustedes, inviten a todas las comadres, váyanse, ahí en Oaxaca es muy bonita la expo, porque es entrada libre, entonces pueden entrar las que quieran, van a, allá a tejer conmigo, o a comprar sus materiales, todos estos materiales, tan bonitos, para sus nietos, para sus regalos, yo los voy a tener ahí, ¿sí? o para sus hijos, porque muchas mamás jóvenes que me ven, que están buscando para hacer mantitas, para hacer corchitas, pues yo voy a tener allá todos los colores, ¿sí amiguitas? Pues nos vemos muy pronto, las quiero muchísimo, y acuérdense, deben de cuidarse, y de atenderse, si les gustó este video, amiguitas, denle like, suscríbanse, es bien importante que se suscriban, si no saben suscribirse, díganle a alguien que les ayude, ¿sí? nos vemos muy pronto, les mando un beso bien grande, nos vemos, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!